Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos ver quiénes son los seguidores de alguien en Roblox. Es muy sencillo y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar, abrimos la aplicación de Roblox en nuestro dispositivo y a continuación vamos a ir a la lupa que aparece arriba a la derecha. Buscáis la persona en concreto que queréis comprobar esta información, pulsamos, desplazamos hacia arriba y en la parte final aparece ver perfil completo. Le damos a ver perfil completo y ahora simplemente tenemos que bajar hasta la parte de amigos que está aquí en el perfil. Como veis pulsamos en amigos justo aquí a la derecha donde dice ver todos. Y una vez que estamos aquí en la parte superior aparece amigos, siguiendo y seguidores. Pulsamos en seguidores y aquí podemos ver todos los seguidores de esta cuenta. Es así de fácil. Esto ha sido todo, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.